Vamos por la segunda clase. Antes de iniciar, queremos que veas estos increíbles resultados de alumnos que estaban en cero e iniciaron el proceso con Libel Academy. Genial, ¿verdad? Ahora te toca a ti. Muy bien, continuamos con la siguiente sección. En la primera sección hemos ya utilizado algunas primitivas. Hemos dado la formita de nuestro personaje. Y ahora vamos a crear lo que es el... La patita está como muy grande. Voy a seleccionar todo esto con B y mover un poquito más hacia arriba. Está muy como muy gruesa con ese escalo. Bueno, después vamos a ir ajustando que quede lo mejor posible, ¿sí? Tiene la cabecita más grande, ciertas cosas son. Es ajustes de proporciones que ya lo vamos a ir haciendo más adelante. Primero estamos tratando de... Esto se llama un blocking. Después le damos muchos más detallitos. Ajustamos ciertas partecitas y listo. Entonces, miren. ¿Cómo hago el tronquito facilito? Es un cilindro. Entonces, chip A. Mesh. Cilindro. Aquí sí le voy a poner un poquito más de... Voy a volverle a 32. Y lo voy a rotar en Y. No. Le pongo de frente. En Y tengo que rotarlo. Miren, aquí están los ejes. Entonces, voy aquí R en Y. 90 grados. Y lo voy a escalar. Creo que lo puse mal. Rotar en Z. 90 grados para ponerlo de esta forma. Si estaba bien como lo estaba poniendo antes. Un poquito más grande. Eso ahí. Y lo voy a escalar en Y. Muy bien. Y ahí sí. Entro en modo de edición. Que con Control R. Voy a poner un poquito de... Primero voy a poner aquí un loop. Porque necesito un poquito hacerlo como... Escalarlo. ¿Sí? Y aquí voy a poner unos dos loops. Escalar también un poquito. No. No voy a escalar ahí nada. Dos loops acá. Listo. Ahora voy a... Voy a quitar estas caras. Esta. Pulsó Shift. Selecciono la otra cara. X. Y pongo Faces. Eliminar caras. Y ahora vamos a hacer la misma técnica. ¿Se acuerdan? De modo vértice. A. Con la letra V. La que se suelte. Por aquí. O sea, igual para que no... No se note... Siempre tenemos que evitar las simetrías. Eso no queda bien. En modelos... V. Ve también V. Voy a abrirlo un poquito más al... A este pedacito de aquí. También puedo hacerlo un poquito hacia adelante. Puedo entrar en modo de edición. S. Y en cero. Y lo puedo rotar un poquito. S. Y en cero. Enter. Roto un poquito. S. Y en cero. Para que el tronquito no se vea... Igual. Y le voy a poner aquí... Solid file. Para el negrosorcito. Eso. Muy bien. Excelente. Aquí abramos el otro. Este de aquí con este. Con la letra V. Abrimos. Movemos. Con G. Eso. La sensación de que está ahí. Aunque este me gusta... Voy a ponerlo al otro lado. No me gustó como quedó. Siempre tenemos la opción de... Poder modificar. Poder modificar. ¿Sí? Lo bueno de esto del 3D. Porque imagínense. No poder hacer eso. Sería... Algo medio raro. Con la letra V. Miren. Selecciono esto. Primero voy a aplicar la escala. A este objeto. Si vieron... Si vieron... Miren como con control A y aplico la escala. Inmediatamente el soledify se arregla. Y miren. Selecciono este de aquí con control V. Y el scroll. Le doy aquí unos dos. Un poquito más de geometría. Para que coja esta curvita bonita. Ya. Ya también. Hagámosle con S un poquito más grande. Y aquí también. Selecciono este de aquí. Control V. Muy bien. Excelente. Voy a ajustarle un poquito ya las proporciones a mi personaje. Con Shift selecciono toda esta cabecita. Le voy a hacer más grandecita a la cabeza. Bien grande. Ya. Eso. Y lo voy a seleccionar a todo mi personaje. Con la letra B. El del medio. El tercer botón. De selecciono. Para poder ponerlo aquí. Inclusive después tenemos que rotarlo para ubicarlo un poquito de ladito. Ahí. Pero eso pues lo vamos a hacer. Lo que me interesa es. Que el tronquito. Lo vuelta mucho. Ya. Ahora aquí vamos a ponerle esta como. Como una florcita o algo así. Que han hecho. Muy bien. Fácil. Voy a traer un cubo. Lo voy a escalar en Y para que se aplane un poquito. Entro en modo edición. Selecciono la parte de acá. La escalo. Entro en la parte de acá. Voy a escalar aquí un poquito. Voy a ponerle en S en Z para que no se me haga. Se me deforme. Extruyo. Y escalo un poquito. Control 2. Ya se me hace esta como. Y aquí con control. Voy a ponerle aquí como. Un poquito más hacia arriba. Voy a anclar aquí mi cursor. Miren. Lo pongo aquí mi cursor. Aquí. Punto. 3D Cursor. Selecciono este con Shift D. Lo mismo que hicimos con las patitas. Lo vamos a hacer con esta. Shift D. Y lo voy a tratar de poner un poquito más aquí en el centro. Punto. Nuevamente. Vuelvo a Median Point. Nunca se olviden de volver a Median Point. Porque si no van a tener problemas. Y aquí. Voy a tratar de poner lo que es una esfera. Pero le voy a cortar la mitad. Entro aquí. Modo Wire. Selecciono este. X. Borro esta mitad de aquí. Control L. X. Y borro la de acá. Voy a sellar esto. Extruyo. Escalo. Extruyo. Escalo. Y le hago aquí un Merge. Al centro. Vale. Ya tenemos esta como plantita. Ahora voy a pegar todo esto. Que sea un solo. Voy a escalar un poquito esto. Ya. 1, 2, 3, 4. Control J. Con Control J se une. Se une. Y. Miren como mi pivot está como por acá. Me gustaría que esté en el medio. Para poderlo manejar de mejor manera el objeto. Y le voy aquí. Object Set Orange. Y voy a poner. Orange to Geometry. Pag. Eso me permite. Miren. Dos veces R. Tener un mayor control. De donde voy. Y como. Coloco mi. Mis diferentes. Objetos. Ya. Fundamental eso. Parece que no fuera importante. Pero nos ayuda muchísimo a tener un control. Shift D. Para duplicar. Voy a rotar con R. Voy a escalar un poquito más. Denle un poquito de variación al. A estas como. Muy bien. Excelente. Y ahora. Vamos a hacer lo que es. Este como gusanito. Si. Aquí les voy a enseñar a utilizar otra herramienta que yo utilizo. Shiva. Llamada Curva. Aquí nos va a venir uno como un pelito. Voy a mover con G. Lo voy a tratar de ubicar. Entro a modo edición. Miren. Y este es como un. Un pelito. Que lo podemos como. Ir modificando. Con R. Rotando. Tratando como de poner aquí en el. Como que este va a ser el gusanito. Con S lo puedo hacer un poquito más grande. Excelente. Ahí me gustó. Y. Me voy aquí donde dice Dara. De la curva. Le voy a Geometry. Y en Bevel. Le voy a dar grosor. Miren. Rapidísimo. Pero quiero que la colita este. Este gusanito sea más pequeñito. Entonces con ALS. Puedo hacerlo más pequeño. Pero no tanto. Un poquito. Y acá con ALS. Quiero que la cabeza sea más grande. Más gruesa. Listo. Una vez que estoy contento con. Más o menos. Donde va a quedar mi. Mi personaje. El. El. Gusanito. Me voy a poner un gusanito ahí. Está muy grande. Parece que se va a escalar un poquito más. Eso. Y. Voy a convertir esta curva en una geometría. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo convierto una curva en una geometría fácil? Volvido a la edición. Convert to mesh. Ya la tenemos. Ahora vamos a cerrar bonito esto. Ya. Entonces voy a poner aquí. Extruir. Extruir. Vemos ahí la cabecita del. Lanzito. Subir. Y lo escalo. Y lo subimos aquí. Con G. Me muevo con el tercer botón para ver que esté quedando esto bien. Tolere. Escalo un poquito. Eso. Y voy a acelerar acá arriba. Extruyo. Escalo. Al S un poquito. Barra espaciadora. Y le pongo aquí. Fill Grid. Me ayuda a cerrar esto. Acá también en la colita. Hagamos lo mismo. Extruir. Voy a escalar aquí un poquito. Aquí lo voy a mover un poquito. Lo voy a rotar. Que está. Barra espaciadora. Con el Smooth. Miren. Entré en modo. En modo. Escultura. Para poder suavizar aquí esta partecita que estaba rara. Extruir. Escalo. Al S. Barra espaciadora. Fill Grill. Y listo. Muy bien. Miren con el Slash. Puedo aislar partes. Disculparán que a veces. Es de tanta práctica. Que tengo. Que. Que me olvido. Y a las cosas que hago. Miren. Quiero trabajar con el. Solamente con el. Este. Barra espaciadora. Y listo. También tiene unos ojitos. Voy a reutilizar esto. Con Shift D. Escalo. Solo. Lo estoy haciendo. Con la finalidad de que. Que quede como. Poder después utilizarlos. Poder presentar. Lo que ya estoy haciendo. Comienza a tener una Formid. Pero aquí voy a cambiar. El Mirror. Va a ser en relación. A el cuerpo. Voy a quitar este. Para un Mirror. Revisión. Ahí. Ahí acogió. Coja este cuerpo. Lo bota por otro lado. No nos hagamos problema. Por eso ahorita. Ahí. Más o menos. Ahí quisiera. Tenerla. Todavía le arreglo. Lo del ojito. Y voy a hacer. Una boquita aquí. Este tiene una boquita. Aquí. Este. ¿Cómo hago la boquita? Facilito. Voy a seleccionar. Todos estos. Seis vértices. Seis caras. Puso la letra. Ahí. Voy a escalar. Voy a mover. Todos estos tres. Con G. Dos veces. Un poquito aquí. Aquí. Bajémosle un poquito. Para que esté como sonriendo. Miren como le estoy haciendo aquí. Como la formita de la boca. Nuevo con G. Los vértices. Obviamente. Antes de tomar este curso. Ustedes deben haber visto ya. El primer curso. De la tacita. Entonces. Ahí van a tener. Una mejor. Forma. De poder. Escalo con S. De poder seguir. Este curso. Que es obviamente. También sencillito. Pero. Si necesitamos. Ya un poquito. Si tienen problemas. En esa parte. Muy bien. Barra espacial. Voy a poner. Shade Flat. Ya. Porque quiero que esté todavía. Todo en low poly. Pues aquí está como sonriendo. Nuestro este. Voy a seleccionar. Esta. Este arista de aquí. Con Alt S. Me voy hacia atrás. Miren. Hacia atrás. Y ajusto. Ajusto esto de aquí. Con Alt S. Con Control Z. Vuelvo hacia atrás. Y voy a hacer algo. Miren. Selecciono aquí. Estos de aquí. Que acabé de hacer. Me pongo en la vista. Voy a moverme. Como un ladito. Ponerme. Que quede esto. Como bien. Y voy a extruir. Voy a escalar. Y voy a rotar. Como que fuera un estómago. Ya. Como que se va para adentro. Esto. Y entonces quedaría bonito. Bien. Excelente. Ya tenemos nuestro gusanito. Gusanito. Como que está sonriendo. Podemos también hacerle aquí unos como. Detallitos. Como estoy haciendo con Shift Alt. Estoy seleccionando esto. Pero voy a hacer un respaldo. Porque no quisiera que se me dañe esto. Y tener que volver a hacerla. El gusanito. Entonces voy a aquí. File. Grabar como. Y pulso. Más. Miren. Con más o menos. Creo más. Más. Respaldos. Y miren. Y con la otra vez. Le hago como estas. Como. Y voy a seleccionar aquí. Las del medio. Y al S hacia adentro. Muy bien. Excelente. Para que cuando ponga Control 2. Miren como va a quedar. Como una lumbrecita. Un poquito más. Esas de aquí del medio. Voy a intentar inflar las vueltas con al S. Para afuera. Quiere como. Bien apetitoso. Para nuestra. Para nuestra. Palomita. Muy bien. Aquí la boquita. Voy a ponerle. Un loop. Un loop de refuerzo. Aquí unos dos. Y también dentro de la boquita. Aquí otro. Aquí miren. En modo escultura. Con la letra I. Es de inflar. Voy a darle aquí. Esta forma. Como redonda. Al ojito. Y voy a suavizarlo. Bien. Con Shift. Se suaviza. Voy a moverlo con G. Un poquito. Hacia adentro. Este ojito. Tomando la forma. De nuestro. Zanito. A mí me gusta muchísimo. Utilizar el. Sí. Voy a suavizarlo. Un poquito aquí. Listo. Y este ojito. Lo voy a duplicar. Con Shift. D. Lo roto. Y lo voy a tratar de poner aquí. Al otro lado. Eso. Muy bien. Muy bien. Y también le puedo ya comenzar a variar un poquito la boquita. A veces hay problemas cuando movemos con el este. Aquí en la parte superior. Aquí en la parte superior hay una opción que se llama Wide Frame. Entonces me permite saber dónde están los. Los vértices. Para yo poder mover y hacer alguna corrección. Porque a veces estamos moviendo y no se mueve nada. Es porque estamos como tratando de mover aquí en el centro. Y eso sucede. Por eso no. No se ven ciertas cositas. Activo. Y le voy a inflar aquí un poquito con Alt S. Como que tuviera papadita. Aquí tenemos esa papada que no le queda bien. Eso. Voy a cerrarle un poquito la boca con Control Shift. Hay una opción que se llama en modo escultura. Se llama. Máscara. Entonces mire. No quede tan abierta la boquita y se note mejor. Es excelente. Quiero aquí que se una un poquito. Aquí en los extremos. Con la letra P. Activo. Se llama Pinch. Es otro. Otro. Para que en las comisuras de la boca. Ayudar aquí. Una un poquito más esto. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a ajustar la cámara. Porque necesitamos que nuestra cámara. Quede. Bonita. Entonces miren. Digo. Como me gustaría que quede mi escena. Que se vea ahí. Que quede en esa formita. ¿Sí? Digo ahí. Estaría bien. Estoy con Shift y con el tercer botón. Tratando de ubicar esto bonito. Y con Control a cero. Viene mi cámara. Escribiendo con clic derecho. G. El tercer botón. Hago como hacia atrás. Eso. Y ahorita sí. Nuevamente. File Grabar como. Pulso el más. Para hacer otra copia. Porque ahorita lo voy a mover. A este. Personaje de aquí. Como ya lo ajusté. Ahora lo voy a rotar. R. En. Z. Un poquito como de lado. Muy bien. Excelente. Ahora necesito que mi imagen sea como un cuadradito. Que no sea recto. Voy aquí a las propiedades de render. Y aquí voy a comenzar a jugar un poquito con. Esto. Miren. En X. Más o menos ahí. Y hago un zoom con G. Muy bien. Aquí. Con N. Hay una opción en la parte de View. Donde puedo poner cámara tu view. Miren. La activo. Y yo miren. Voy buscando. La mejor toma de mi. De mi personaje. Digo ahí. Y lo desactivo. Y ahí se va a quedar. La cámara. ¿Sí? Ahora. Como último paso. Vamos a hacer estas como. Son como unos. Como tubitos. Que están aquí. En la parte de. De acá abajo. Como que hay aquí una tierrita. Y hay bastante de. Como pastito. Se podría simular que es un pasto. Entonces. Pongo uno. Chip S. Cursor to World. Otra vez. Chip A. Y voy a traer aquí. Lo que es un plano. Y este plano. Lo voy a poner aquí. Lo voy a escalar. Con cero. Entro a mi. A mi cámara. Sí. Entonces lo voy a rotar. En relación. En Z. A mi cámara. Que quede como. Si ven. Como ajustadita. A la. A la cámara. Un poquito más hacia atrás. Y a este plano. Lo. Entro en modición. W. Voy a subdividirlo. Unas diez veces. Vamos a darle unas. Veinte veces. Ya. Y vamos aquí. A crear. A nuestros. Cubitos. Son como unos circulitos. Pongámosle. Una V esfera. Otro modo de edición. Selecciono. Diminó este. Al. Extruyo. Dejalo aquí. Más o menos hasta ahí. Y voy a extruir. Y voy a escalar. Extruir. Escalar. Y ya saben aquí. Grid Fill. Listo. Voy a hacer uno más grande. Uno más pequeñito. Y otro más pequeñito. Venga como variación. Van a ir aquí. Los voy a poner un poquito más. Al lado. Que no me molesten aquí. Y miren como está el pivot. De cada uno de estos. Quiero que estén en el piso. Aquí. Shift S. Curso to Selected. Object Set to the 3D Cursor. S. Curso to Selected. Object Set Orange 3D Cursor. A lo mismo. Y esto los voy a meter en una colección. Pulso M. Y voy a poner. Pasto. Aquí vamos a utilizar una técnica. Esto es un modificador. Que se. Son. Aquí miren. Se ven esto como partículas. Voy a ponerle más. Air. Advance. Pongámosle unos 300. Y bajamos aquí a Render. Donde dice Pad. Ponemos colección. Y vamos a seleccionar la que dice Pasto. Se ven. Todo está como rotado. Y vamos aquí en donde dice. Rotación. Vamos a tratar de poner en las normales. En el eje X. Y aquí le voy a activar en Random. Aquí se. Y no es de. Ya. Solo aquí. En escala. Y acá en Random. A tope. Para que haya. Diferentes tamaños. Si. No todo se repita. Y no queda tan. Ya. Entonces. Está muy poco. Necesito. Unos 500. Mil. Eso. Obviamente. Entonces podemos. Hacerlo más pequeñito aquí. O ahí estaría bien. Que haya variación. Entonces. Como que está en el. En el pastito. Aquí está el tronquito. Eh. Me gustaría que no ocupe muchos recursos en estas partes que no se ve. Para eso selecciono mi. Mi este. Mi plano. Control Tab. Y voy a entrar a una opción que se llama Vertex Paint. Si. Me pongo aquí en. En este de aquí. Y pongo aquí Vertex Group. A ver. Vertex Paint. Es Vertex Paint. Weight Paint. Disculpe. Ya. Que pasa. Por qué no. Ya. Entonces este me va a poner solamente en los lugares donde. Donde se va a visualizar. Y me evita de que esté en todo lado esto. Ya. Digamos. Me pongo aquí una cámara. Mire. Esto de acá atrás ya no se ve. Entonces. Una vez que ya estoy contento como quedó. En Group 1. Le voy aquí a las partículas. Me voy casi al fondo. Donde dice. Vertex Group. Density. Le pongo Group. Mire. Solamente afecta en el lugarcito donde está. Muy bien. Hemos llegado a la parte 2 de este video. Entonces. Estimados alumnos. De aquí nos veríamos en la parte donde vamos a dejar ya todo pulidito. Todo bonito. Y asignando materiales para iluminar. Y. Ir ya. Avanzando en nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.